Música Ven aquí, caca Bueno, pues ya se acaba Y bueno, antes que nada Y antes de que termine el vídeo, porque luego se me olvida Uy, las gafas Nada, quería dar las gracias por haberme seguido estos tres meses Y sobre todo a sus fieles que han estado ahí En gala tras gala comentando En mis vídeos y opinando conmigo Que la verdad es que me ha hecho muy feliz Y en parte, si he seguido haciendo vídeos Cada semana, que a veces me cuesta Porque estaba enfermo y tal, pero Por muchos de vosotros he seguido ahí Porque tenía ganas también de leeros a vosotros a ver lo que opinabais Y esa curiosidad y No sé El querer leeros y poder opinar juntos es algo que me encanta Y encima comentando Mi programa favorito, pues Es algo que disfruto mucho Así que de verdad, muchas gracias por estos tres meses No sé si voy a grabar vídeos de Eurovision o no No es algo que me apasione tanto como me gusta OT Pero bueno Aquí me queda seguir Ya sabéis que aquí sigo Quizás no comentándote porque ya he acabado Pero yo sigo dibujando De hecho, el próximo día Puede que pasado mañana o así Suba un vídeo Haciendo un speedpaint Un dibujo que he hecho de las Las triunfitas en forma de Sailor Moon Si no habéis visto el dibujo Está en Instagram y en Twitter Pero veréis el proceso de cómo lo he hecho Próximamente en mi canal Bueno Llega el momento Les duele decirlo Pero bienvenidos al ranking final De la gala final De OT 2017 Bueno, antes que nada Decir que los cinco Se merecen llegar donde han llegado Quizás uno más que otro Pero Los cinco están ahí por meídos propios Y estoy muy contento Así que vamos a empezar En el quinto lugar Bueno, he dejado a A Na War, a Na Guerra Porque bueno Considero que de las cinco Fue la que menos me gustó También era una canción Que así como la de Por el ojo de la mesa Fue muy parecido Ponían evidencia a sus rasgos O sea, a sus carencias vocales Y creo que Le va mejor de estilos Más como el La Habana Que bueno, se dio Que estaba bastante mal también Pero bueno Estilos más raniseros No sé Un poco más moviditos Y A Na tiene mucho futuro Incluso casi te diría Que casi tiene más futuro En el mundo de la interpretación Porque es que en serio La ves y es que te la crees Todo lo que canta Vale, que no lo canta Todo lo bien que debería Pero eso se puede mejorar Lo más difícil que lo tiene Que es transmitir Así que Muchos ánimos, Ana Porque vas a llegar lejos Bueno, en cuarto lugar Y no es un ranking general Aviso Es un ranking de la gala He puesto a Alfred No por nada Sino porque A él cantó muy bien Bueno, quitando alguna parte Pero estuvo muy bien Incorrecto Lo que pasa que Mi número de las galas En las que a Fred Está tremendo Y bueno A mí se me quedó un poco No sé Me faltó algo más Quizás la canción en sí No me llamaba tanto Me gusta más la versión de Rihanna Pero la versión de Amy Cudum La verdad es que Ya la conocía Pero nunca me acabo de llenar No sé Es muy lenta Muy estorrat igual No sé Me faltaba algo más Y no es culpa de a Fred Es más de la canción De la elección del tema De todas formas Ha sido una buena actuación De a Fred Se merece llegar No sé cómo era donde ha llegado Quizás un tercer puesto Era lo más merecido para él Pero bueno También vale leer Que haya llegado Miriam Al top 3 Porque se merece un poco apoyo Así que Por una parte sí Por otra parte no No se puede tener todo Bueno, en el top 3 He dejado a Miriam Porque creo que A pesar de que no fue Su mejor actuación vocalmente Sí que creo que ha sido Una de las O quizás la que más La actuación donde más He dejado la piel Donde más he emocionado Y me ha llegado a transmitir Todo lo que ella cantaba En la canción Y joder Eso con Miriam Al principio no me pasaba Y ahí se muestra Lo que ha evolucionado Así que Miriam De verdad te mereces Todo lo mejor Y me alegro un montón Pero un montón De que hayas llegado En el top 3 Porque joder Te mereces por fin Un poco de apoyo Del público Y al final Mira, se puede decir Que queda entre los 3 Favoritos del público Cosa que no pudo ser antes Pero bueno Tía, como me alegro De verte ahí Leona Enhorabuena Luego en el segundo puesto He dejado a Aitana Aitana es que es una bomba Es una niña súper especial Y ayer Eligió Yo creo que de las 5 Junto con Amaya Mejor tema para la final Y quizás no se lució Tanto como lo hizo En los ensayos Me faltó un poco más De control Pero es Aitana Y o sea Tiene ángel Que eso es lo que le faltan Aitana estuvo Inmensa aún así Y luego un bambam La seguridad que tiene Lo que ha cambiado Lo perdido Que estaba al principio Y lo segura Que se le ve ahora En el escenario Encantando súper bien Además Aitana te mereces Todo lo mejor Y dicen que los unos Pues bueno Dicen Basta ver los unos Puestos de las ediciones Anteriores Si va a pasar Lo que creo que va a pasar Con todos Que quedan segundos Tienes mucho futuro Aitana Y en el primer puesto He puesto para mí La que creo Y la que debería ganar Y la que lo ha hecho Que es Amaya de España Amaya para todos Amaya de la música Y es que Amaya Buah tío Es que ayer volvió A hacer otra De sus grandes interpretaciones Y es que Fue verla cantar miedo Y esas notas finales Tan potentes Y tan llenas de verdad Que estaba yo Más emocionado Y yo Bueno En mi casa Mi madre llorando O yo también Fue en plan Es que como no gane Después de lo que acaba de hacer Ya es para Que no habría pasado Ser indecana a Itana Pero no habría sido Lo más justo Es justo Pero no lo más justo Y ayer Amaya Demostró que Para mí es la mejor ganadora Que ha pasado Por recuperarse un triunfo Así que Gracias a Amaya Y ojalá De verdad Ojalá Te sepan llevar Por el buen camino Y no como a Rosa Y otros artistas Que ganaron Y nada se supo de ellos Casi Por favor Amaya Elige Ven a tu representante Haz caso A las personas Que crees Que debes hacerle caso Y sigue adelante Porque Tienes un gran futuro De verdad Pero no te imaginas cuánto Y mucha suerte En la televisión Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Hasta aquí mi ranking Espero que me comentéis Cómo sería el vuestro Incluso también un ranking final De cómo os gustaría Que hubiese quedado en el concurso No sé, todo Y nada Que muchas gracias Por haber estado conmigo Estos meses comentando el concurso Y nos vemos pronto Espero Y si no Pues aquí sigo dibujando Así que Seguidme en mis redes sociales Si no queréis perderme de vista Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Mari Carmen